¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy, pero muy, muy bien, que estés teniendo un día espectacular. Ya sabes que mi cometido siempre es que pases un rato súper bonito, ameno. Para eso tengo mis buenas vibras que te las voy a mandar en una bolsita directamente hacia ti. Y hoy especialmente andamos muy felices porque tenemos un video de los que más nos gustan, que es de papelería. Vamos a abrir la cajita de Station y Apple que nos mandaron este mes por nuestra colaboración, pero también tenemos un sorteo. Antes de darte las bases, te comento de qué va el video. Como te lo acabo de decir, vamos a abrir y explorar cosas y un par de cosillas las vamos a probar. Pero aparte del unboxing un poquito general, estoy subiendo en mi Instagram reels un poquito más especializados con algunos de los productos que vas a ver el día de hoy. Por si es que me quieres ir a seguir, te lo recomiendo, está padre estético el contenido y hago un poquito de ASMR. Y te agradecería muchísimo ese follow. Ahora vamos directamente hacia la parte del sorteo. El premio es un mystery set que básicamente son artículos que puedes encontrar en Station Apple en su página. Y las reglas para poder ganar son las siguientes. Estar suscrito al canal de YouTube de Station Apple. Te dejo el link aquí abajo en la caja de descripción. Y también por supuesto estar suscrito a mi canal que por cierto ya casi somos 100.000. ¡Qué emoción! Con tu ayuda vamos a poder llegar muy prontito a la meta. Y el tercer requisito es dejar aquí abajo un comentario por persona, solamente uno, diciendo por qué quieres participar. ¿Cuál es tu artículo favorito que viste en este video? Y también ¿de dónde eres? Voy a estar anunciando el ganador en mis historias de Instagram. Por lo mismo te recomiendo que me vayas a seguir. Y también anclaré y responderé el comentario de este mismo video, el ganador. Nos contactaremos con el mismo correo de la cuenta que me estás haciendo el comentario. Así que ojo, es muy importante. Ah, y también si eres menor de edad necesito que tengas tu permiso de tus papás. El ganador se anunciará este 30 de marzo para que estés muy pendiente a eso. Y esas no son las únicas sorpresas que tenemos por Station Apple. Ahorita están muchas ofertas por primavera. Hay muchas sorpresas de repente en la misma página. Hay sorteos no solamente de cosas de la página, también Airpods y varias sorpresitas más. Entonces te recomiendo que vayas a checar esta temporada de ofertas. Porque seguramente vas a encontrar algo sorprendente. Y pues ya, sin más, ¿qué te parece si empezamos con el video del día de hoy? Llegó la parte favorita de todos, el unboxing. Las cajas de Station Airpods siempre son mis favoritas. Están súper bonitas. Vamos a abrir. ¡Tarán! Y tenemos el papel de burbuja que nos encanta. Bueno, al menos a mí. Que es de corazones en color lila. Ay, con toda la pena voy a... ¡No! Sí se rompió. Ay, aquí tenemos una notita de gracias. Thank you. Por lo que he visto, casi siempre nos dejan unos regalitos por encima. Estos... ¡Ay! Otro patito. Aquí está mi mamá conmigo a un lado. Son unos gorritos miniatura. Solo los puedo convertir en aretes, ¿verdad? Y tenemos aquí un osito. ¡Ay, qué bonito! ¿Y qué más tenemos aquí? ¡Ay! Uno de estos que no me acuerdo cómo se llama. ¡Kirby! Sí se llama Kirby. Tenemos un Kirby que es un clip. ¿Qué más tenemos aquí? ¡Ay! Aquí está otro gorrito. Y esto de aquí, que también es un obsequio extra. Esto no es lo que seleccioné de la página. Vamos a ver qué es. Aquí dice Bagu. Supongo que es una bolsa por aquello de Bag. O no sé. Vamos a ver qué es. Oye, a la verdad ahora sí lo pedí, ¿no? Y se me olvidó. ¿Qué es? ¡Ah! Sí es una bolsa. Es una bolsa... ¡Ay! Está súper bien porque... Luego, por el espacio, no guardo en las bolsas pequeñas una bolsa de emergencia por si vamos a comprar. ¿La quieres? Bueno, aquí está una bolsa para el shopping. Viene con su bolsa para traerla muy bien dobladita. Es de un material como... ¿Cómo podrías decir esto? Como... No es plástico, sí es tela de gabarina. Exacto. Es para hacer el shopping. ¿Qué más tenemos por aquí? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Estas sí las pedí. Son unas orejeras para el frío. Todavía está haciendo frío, todavía es invierno, entonces puede ser que todavía las ocupe, les dé un uso. ¡Ay! Lo que sí es de que... ¡Órale! ¿Viste que se hacen como chicas? ¡Oh! ¡Qué interesante! Se doblan de una manera... Está súper bien porque así las puedo traer en la bolsa. También luego sufro de cajaquecas por traer diademas o cualquier cosa en la cabeza. Entonces, si de repente me cansan, las voy a poder guardar súper bien. ¡Son bonitas! Ah, y ahora sí, este, el otro extra. Me mandaron un popsocket de fresa. ¡Eh! Me encantan las fresas. Para mi celular. Ahora sí vamos a checar qué es lo que pedimos. Voy a hacer un poquito... ¡Ay! Sonó algo, ¿verdad? ¡Ay! ¡Un cascabel! ¡Ay! ¡Para tenchura! A mi perrito le gusta traer cascabel, ¿verdad? Vamos a hacer ahora sí a un lado este papelito para que veamos qué es lo que tenemos aquí. Lo primero que veo es algo de... Algo de Sanrio. ¡Qué emoción! Creo que es sorpresa. No me acuerdo si lo elegí. Ahí donde está mi navajita. Y me tocó... Y me tocó... ¡Uh! Aquí tenemos esta libretita que me encanta la idea de desde cuándo yo quería una así. Y es como una carpeta, pero en chiquito. Que viene con tres separadores, podría decirse. Y aquí puedes poner cosas, notas. Pues para eso, como mismo se utiliza en grande, pero en chico. Para separar ideas, supongo. Y esta es la libretita. Aquí podemos escribir muchas cosas. Esta la pedí en color rosa. Se siente de muy buena calidad. Yo lo esperaba más pequeño. No me disgusta. De hecho, lo prefiero que sea así, un poquito más grande. Y pues, la verdad, también supera mis expectativas en cuanto a calidad. Aquí, por ejemplo, podemos poner cosas para decorar. Y supongo que se utiliza igual que con una carpeta grande. Aquí es para abrir. Y se pueden colocar estas cositas o también hojas. Y me gusta mucho. No me acuerdo si pedí otra, porque habían dos colores. ¡Uy! Esto me emocionaba muchísimo. Son unos Posca. Los pedí en color dorado y negro. Para quien no sabe, Posca es una marca de marcadores. Pues pintan súper bien. Yo he visto que hay mucha gente que los utiliza para cualquier tipo de manualidad. Para lo que es arte, para pintar súper bonito. Sobre varios tipos de superficies. Y pues como es un marcador, sirve perfecto para crear detalles. Hay de todos los colores. Pero yo pedí de estos que me pueden servir mucho más. Que es el negro y el dorado. Los vamos a probar en un ratito más. Estos se agitan. ¡Uh! ¡Ay! Aquí hay otro. ¡Ay! Mira, otro clip. Este es también de Sanrio. Son los gemelos. Creo que son Little Twin Stars. Ah, creo que aquí en la caja de aquí. Ah, sí. Little Twin Stars. Sí. Vemos por aquí. ¡Oh! Es cierto. No me desmayo. No sé si sabrás, pero en este canal nos encantan las plumas de este tipo. Yo llegué a comprar una en Shopee, de hecho. Y no tiene mucho que salió en el último unboxing que hice de Shopee. Y pues en el video al parecer todo bien. Pero la verdad nunca funcionó esa pluma. Y me decepcionó bastante en cuanto calidad de por fuera. Porque se raspó muchísimo la pintura. Y también pues calidad de uso. Porque nunca pintó bien. Se tapa muy seguido. Se tiene que estar destapando. La verdad es que estoy a punto de tirarla. Nada más porque estoy muy aferrada a que no sea un desperdicio en este planeta. Pero de verdad, esa pluma no la recomiendo para nada. De hecho, comenté cuando puse el link de esa pluma en los comentarios. De que la verdad no la recomiendo. Pero también The Stationery Pole. El haul pasado. Una plumita de Gryffindor. Y esa no sabes la belleza. Pinta de ensueño. Se nota enseguida la calidad. Entonces, pues yo ya estaba segura que si pedía por fin una. Que me gustara así en colores pasteles. Para aquí la oficina no me iba a fallar. Ni decepcionar. Y pues espero que no. Esta es de Hello Kitty. Como lo puedes ver. Y sabemos que aquí somos fans de Hello Kitty. Así se ve más o menos. Esta vemos que tiene una... Uy. Una presentación un poco menos fancy. De lo que fue la pluma de Gryffindor. De Harry Potter. Pero está bien. Está perfecto. Esta se ve más o menos así. ¡Qué belleza! Al tacto es mate. Vemos que aquí dice Hello Kitty. Y aquí tiene a Kitty en la tapa. Este metal es dorado. La abrimos y se ve algo así. Y vemos que tiene algo inscrito. Unas letras. La pluma de Harry Potter venía con unas estrellas. Lo cual me encantó el detalle. Y se desenrosca. Y aquí es en donde se ponen los repuestos. Vienen con cuatro tintas en color azul. Vamos a continuar. Aquí vemos... ¡Uy! Un planner de 2023. Este... Yo me contacté con Station Apple empezando, empezando el año. Pero pues obviamente por tiempos ya es unos mesecitos después. Pero la verdad es que yo recomiendo planear tu año desde cualquier momento. Es una libretita pequeña. Súper buena. De hecho vienen varios planners del año 2023 en la página. Y vemos que es así. Viene membretada. Vamos a ver con qué. Aquí viene para tu información personal. La cual viene muy detallada. Ahorita checando bien. Nunca había visto uno tan detallado. Viene hasta para membresía de club. Sí. De dentista. Médico. El número del contador. Especialista. También tus vacunas. Etcétera. ¡Wow! Este planner definitivamente está pensado para traerlo de bolsillo. Y siempre contigo. Aquí viene el calendario 2023. 2024. ¡Uy! También vienen las fechas especiales de muchos países. Las celebraciones. También un poco de información mundial. Las capitales. La moneda. El lenguaje. ¡Ajá! Muy buena información. Hoy también viene el sistema métrico. Las tallas de ropa. Contador de calorías y colesterol. ¡Wow! Y lo que es el calendario y el planeador en sí. Con todas las fechas bien membretadas. La verdad es que está súper bien. Bonito. También te digo de bolsillo. Me parece excelente. Y aquí atrás viene también para que tengas tu agenda. Muy bien. Muy bien. Me gustó mucho. Al tacto está suavecito y tiene textura. Había de varios planners. Pero este era uno de los más sencillitos. Y está súper perfecto. ¡Ay! Sí. Te había dicho que tenía... Que había pedido otra. Esa es exactamente igual que la otra. Pero en rose gold. ¡Ay! Esta es mi favorita. Me encanta. Ve el detalle del metal. ¡Qué bonito se ve! E igual que la otra. Muy buen material. El del plástico. También el del papel. Y el de estos separadores. Ahora, como te había dicho. Pedí estos dos calendarios. Uno va a ser para mi escritorio aquí. Y otro en mi habitación. Como sabemos, tenemos dos estilos totalmente diferentes. Voy a abrir este. El de que va a quedarse aquí en mi escritorio. Y es justamente para eso. Para dejarlo paradito en una mesita. En un escritorio. Y viene en color rosa. Vemos que estaba desde noviembre de 2022. Ahorita, en este momento, es febrero 2023. Y es color rosa. Y no me acuerdo si este negro también venían las hojas en negro. Supongo. Sí, también es del color del calendario en negro. ¡Ay! Y viene aquí unas estampitas. ¡Ay! Eso no lo había visto. Supongo que para marcar los días. Tienen estampitas de colores. Y el rosa también trae. ¡Uy! Muy bien. Me encantaron estos. Son sencillos, pero muy, muy prácticos. Vemos por aquí algo indispensable que es una perforadora. Yo creo que es un básico. Trae esto para guardar los papelitos. Y la perforadora en sí. ¿Qué más podemos ver aquí? ¡Ay! Me pedí esto de aquí. Que quien no sabe, tengo una pequeña obsesión con la ciudad de París, en Francia. Y vi este paquetito. Porque esta vez, creo, este que no pedí stickers. Entonces, pues, para que no se perdiera la costumbre, encontré este pack de stickers súper bonitos. Con la temática parisina. Y dije, por supuesto que quiero. Y podemos ver que tenemos algo así. ¡Ay! ¡Wow! Primero tenemos estas hojas que tienen una calidad tremenda. Vemos que primero tenemos estas hojas de albanene. Que yo no sabré mucho del idioma, pero supongo que ha de decir fábrica de jabón. Y sí, estas son, pues, para decorar, para hacer la bonita costumbre de la agenda del journal. Y pues, no sé, muy bello. Muy bello todo. ¡Ay, qué bonito! Me encantan los videos en donde hacen de todo con este material. Mira, este es como de corset. Este ya no es albanene, este ya es opaco. Pero todavía son hojas, no son stickers. ¡Vaya qué bonito! Me encanta. ¡Mira este! ¡Ay, el de perrito! Y el de esta muñequita. Fairy Tales. Bueno, tenemos primero estas como hojitas, postales. También podría decirse. Y por aquí tenemos lo que son los stickers. ¡Ay, qué bonito paquete! Lo llegué a decir en otro video que cuando tú compras papelería, muchas veces no sabes qué esperar. Porque ves imágenes, pero en sí, hasta que las tienes en vivo, te das cuenta de lo que contiene. Y del papel, del tamaño, de todo. Y ahorita que los tengo en mi mano, te puedo decir que se sienten bien, interesantes. O sea, son de una calidad premium. Porque de el lado en lo que es el sticker, por ejemplo, este que es transparente, se siente igual que con el papel. Pero por acá atrás, no sé si llegues a apreciar, se siente el plástico que ha de ser, supongo, lo que se quita para poder pegar. Son delgaditos y transparentes del banené y que tengan tan buena calidad. Se aprecia bastante. Mira, también tenemos angelitos, querubines, cosas vintage. Es toda la temática, es toda la temática de este pack de stickers. Mira, también es bien. ¡Ay, mira! Este cuadro del gato es muy famoso. ¡Mira un gatito con sombrero! Me encantó muchísimo la calidad de estos stickers. Soy muy sorprendida y para bien. Vamos a ver qué más. Tenemos esta libretita que ya la había pedido antes. Es como un llaverito y se lo había regalado a mi titi. Y pues ya se lo acabó. Y le pedí otro. Aquí tenemos esto para un llavero y se recomienda al 100%. Es muy práctico traer esto para poder anotar cuando quieras. Y la calidad de la hoja, creo que la vez pasada que había pedido esto, había contado que se me había antojado como para hacer mis bocetos y luego pintar. Pero me di cuenta que aunque es buena la idea para traer algo tan chiquito, la hoja no es tan gruesa como para poder aguantar la acuarela. Entonces pues no es lo ideal, pero aún así es muy bonito traerlo. Y pues para notas está bien. Desde aquí podemos ver que pedí otra vez libretitas que vienen con hojas para pintar acuarela. Yo ya la he recomendado, ya la he usado bastante. Cada una de mis ilustraciones con acuarela lo he hecho en estas libretitas. Lo único que me gustaría es que ya vendieran aquí unas libretas más grandes porque son el único tamaño. Pero esta está perfecto. Me gusta muchísimo. En los cuadros que son de 6x7 me parece, cabe perfectamente una ilustración de esta. Y he hecho varios, muchísimos. Y me encantan y voy a seguir utilizando. Todavía no me acabo la primera. Vienen me parece que 20 páginas por cada libretita. Y pues me parece que está muy bien. ¿Qué más vemos por aquí? Tenemos otra libretita. Ay, esta libretita me encantó. Esta. Es que no están viendo mi mamá. Se asoma muy gracioso para ver qué más hay en la caja. Esta libretita. Uy, viene con un imán. Uy, se siente súper bien. Vamos a ver cómo se ve por dentro. Ay, mira. Bien, es como la parte de aquí. Es como lo que podría decir es un forro. Se podría cambiar la libreta sin que encuentres este tamaño después. Si la quieres cambiar. ¿Viene membretada? Creo que sí. ¿Esto es una agenda? Ay, mira qué. Ay, me encanta. Porque viene con la parte de aquí para que pongas tú al año. Y también lo que es los meses. Vienen para que le cambies los días de la semana y pueda ser según el año que vayas tú a escribir. Uy, me encanta. Y también aquí viene el plan mensual para que tú lo puedas cambiar. Ya sea por mes. Aquí nada más circulas el número. Y pues también en estos cuadraditos puedas poner el número. Y aquí viene una lista para hacer. Una to-do list. Y sí, viene todo así. Ay, yo no sabía que era así. Qué interesante. Me gustó mucho. Viene plan diario. Aquí viene un espacio para escribir. Aquí una checklist. Y pues unos cuadros más para anotar lo que quieras. Y ya después de esto. Que son bastantes, mira. Varias hojas membretadas así. Y viene ya el espacio para que puedas escribir lo que quieras. Vienen en cuadros y después en plan. Yo creo que me viene perfecto para escribir ideas de videos. Porque así lo tengo todo en un mismo espacio. También para programar cuando debo de subir un video y cosas así. Me encantó. Y fíjate que yo no sabía bien qué venía por dentro. La mayoría de libretas cuando las ves en las páginas. No vienen exactamente página por página que viene por dentro. Y pues fue una sorpresa y me gustó. Ay, mira. Viene esto de aquí. Yo lo pedí. Ah, sí, sí lo pedí. Esto es para hacer círculos. Muchas veces cuando estoy dibujando. Si quiero hacer círculos perfectos. Pues para que no saque el compás y no vaya a perforar la hoja. Viene perfecto para dibujar. Está el círculo grande. Que si los grados y esas cosas científicas. Matemáticas más bien. Y pues ya los círculos. Muy bien. Tenemos aquí una libretita de Kuromi. Soy fan, se sabe. De Kuromi y de Kitty. Pues es muy sencilla. Pero me encantó. Mira qué bonita. Es de rayas. Y viene membretada con Kuromi. Aquí de diferentes maneras. Y está muy bien. Esta además de pues obviamente utilizarla como libreta de lo que es. Pues para adornar. Está muy bien. ¿No? Está bonito. Como para ponerla ahí encima de eso. Por ahí. Me encantó. Hablando del material. Porque siempre es bueno decir del material. La parte de aquí es un poquito más gruesa. Es un cartoncito. Tiene textura. Y pues por dentro la hoja es normal. Para hacer notas. No es como para poder aquí hacer bocetos. Y llenarla de acuarela. La verdad no. Ahora vamos a ver por último. Ah. ¿Qué es esto? Ah. Ya me acordé. Tenemos unas plumas de gel de colores. Cuando me puse a ver qué es lo que había. Ya me di cuenta que muy gracioso no tengo plumas de gel de colores. No sé por qué exactamente. Pero me encontré con este paquetito de colores pastel. Ay. Qué raro. Me gustan mucho las plumas de gel. Me gustan más que las normales. Las de tinta normal. Pues para escribir de diario. Pues bien. Pintan clarito. Pero pues qué podíamos esperar de colores pastel. ¿Verdad? Pero yo sí lo veo aquí en persona. Ah. Y aquí viene otro post. Porque sabía que había pedido otro. Nada más que no me acordaba muy bien. Si sí era cierto. Si mi memoria no me fallaba. Este en color blanco. Y pues igual que con los otros. Ay. Ahora pedí mucho de Kuromi. Ni me había dado cuenta. La vez anterior había pedido un lapicero. Aquí de Stationery Pole. De esta misma marca. Y me encantó. No sabes de qué manera. Me encanta. Me fascina. Y la utilizo muchísimo. Y al parecer funciona igual que el otro. Es muy muy bueno. Este es lo que sí es de que pesa menos que mi otro lapicero. Pero bueno. Te platico. Para aquí arriba. Tiene un seguro para que no se salga. Lo que es la parte del lapicero. De la puntilla. Y mientras que vas escribiendo. O dibujando. Y se te va acabando la puntilla. Agitas de esta manera. Para que vaya saliendo poco a poco. Esa funcionalidad. Me encantó. Y también se desenrosca aquí. Para sacar una goma. Tiene seguro que es esta parte. Ah. Y esta sí no me había dado cuenta. Lo que sí es de que estas puntillas son más gruesas que el otro lapicero. Lo cual está bien. Porque el otro yo sí sentía que se me iba como agua. Aunque sí son líneas muy delgadas. Entonces si ya tengo este otro. Ya tengo otra función. Otro de número. Otro grado. Para poder dibujar. Sí. Más fuerte. Hay de hecho aquí. Dice perfectamente. No me había dado cuenta. Que esto es para asegurar. Y por último. Pero no por eso menos importante. Creo que es de lo que más me emocionaba. Cuando decía que viene en el paquete. Lo primero que me acordaba era de esto. Son acuarelas. Ah. Pero metálica. Qué emoción. Es un juego de seis colores. Aquí no dice en acuarela exactamente. Dice pigmento de base agua. Y vemos que es algo así. Es de la marca Gansai Tambi. Stere Colors. Como para que si polvo de hadas. Estrellas. Y cosas mágicas. Abrimos así. Y tarán. Oh vaya. Mira. Vienen como en unas charolitas. Dorado azul. Dorado rojo. Dorado amarillo. Dorado champán. Dorado claro. Y dorado blanco. Como perla más bien. Uy. Me encantan. Ahora ya no espero a poder probar estas cositas. Hacer unas ilustraciones. ¿Por qué no? Y pues este. Yo creo que sería todo por el unboxing. Ya no tenemos más. Pero viene la parte divertida. Hay algunas cosas que se necesitan probar. Que voy a poder tener la oportunidad. Otras no tanto. Es algo básico. Por ejemplo los calendarios y los stickers. Ya los vimos. Pero pues bueno. Vamos a ver qué podemos hacer con estos materiales nuevos. Y aquí te tengo como hice esta ilustración. De una botita vaquera. Utilice el lapicero. Y como lo dije. Si es de un grado más gruececito. Entonces hacer bocetos más grandes. Me sirvió perfecto. Porque no necesité hacer muchos detalles. Y bueno. Hablando un poquito sobre las acuarelas. Yo no trabajé esta ocasión con el papel especial para acuarela. Que hemos ocupado en ocasiones anteriores. Porque necesitaba que el canvas fuera más grande. Pero la verdad es que me hubiera gustado utilizarlo en un papel más especializado. De acuarela. Pero aún así se comportó bien. La utilicé de dos formas. Solita. Y después combiné con otros colores. Para ver si aún así que no tengamos muchos colores. Se pueda utilizar como pues transición. Para convertir un color en metalizado. Y más que metalizado. Yo diría que se ve como aperlado. Lo hice de las dos formas. Primero utilizando el color solo. Después combinado. Y después un color sólido. Y encima otro. Y de todas las formas me gustó. Y pues muy bien el control del agua y todo. Si se nota la diferencia de pigmento. Y decidí utilizar los Posca para marcar algunos detalles. Solamente que me di cuenta que al utilizar tanta pintura metálica. No resaltó demasiado. A lo mejor si hubiera ocupado negro. Si se hubiera como que notado más. Pero decidí dejarlo así. Y creo que fue la decisión correcta. Porque cuando lo enmarqué. Le agregué esta cinta. Que combina con mis cortinas. En color verde. Entonces le da el pop que yo sentía que necesitaba. Pero si utilicé el Posca color negro. Para otra ilustración. Hice como un acetato. Pero de corazón. Lo hice con inspiración de una ilustración. Que encontré en Pinterest. Y pues nada. Utilicé la acuarela perlada. Para hacer el fondo. Y después fue mucho más sencillo. Hacer el resto. Y pues solamente fue el marcador. Algunos detalles en blanco. En rosa. Y ahora si acabamos. Espero que te haya encantado.